Empresarios del sector panificador tienen altas expectativas en sus ventas de cara al próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ese es un mes donde muchos demostramos el amor y la amistad, el día de San Valentín. Entonces hay muchos que se casan, hay dinamismo de nuestra industria, con los pasteles, con bocadillos, y se mira un pico siempre de venta. Esperamos que este año también, ya entramos al año escolar, entonces ya este 14 de febrero que va a caer lunes, hay que celebrar los domingos, porque el lunes prácticamente es día de trabajo, pero siempre sobre en el bolsillo para darle un presente, y nuestros panaderos, nuestros pasteleros, van a salir con cosas muy bonitas, cosas muy diferentes, siempre creando ese ejército que están impulsando las panaderías, lo que son los nuevos microempresarios. Entonces hay cosas novedosas para el día de San Valentín. Nos estamos preparando para que haya una variedad de cositas que le pueda dar chocolate, pasteles con chocolate, bocadillos. Sobre todo los departamentos que está creciendo mucho la industria, más que tal vez que la capital, hay más creatividad. Entonces yo creo que va a sobrar siempre en el bolsillo para agradar a nuestra mamá, a nuestro papá, a la familia siempre. Así que hay que celebrar ese día de San Valentín, no hay que dejarlo por fuera. El empresario recuerda que este sector PYME ha sido uno de los más resilientes en medio de las adversidades económicas, sociales y sanitarias de los últimos meses. En los años duros que tuvimos del 2018, este sector nunca paró. Han subido las materias PRIME y el sector siempre manteniendo precios. Es un sector pobre que no especula, sino que vive en el diario vivir, pero ahí van creciendo en las medidas y las posibilidades. Es un sector que a nivel centroamericano, lo puedo decir con conocimiento de causa, es el sector que más ha crecido, porque nosotros nunca paramos. Entonces este sector ha tenido un bonito crecimiento en el desarrollo, en la mejoría de la calidad, en todo lo que se llama pan, pastelería. Entonces hay algunos que se han quedado ahí aletargados, pero hay otros que han crecido, ¿cómo se llama? De mil maneras. Aprovechando el mercado. Aprovechando el mercado y qué bonito que nosotros le hemos ido quitando, al mercado internacional le hemos ido quitando mercado, que era antes que nos estaba ahogando, hoy en día no pues. Entonces hoy nuestro pueblo, nuestros consumidores, ¿verdad? Nos consumen lo de nosotros. Estamos acostumbrándonos a preferir lo nuestro. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.